Vamos, ven, se entiende la ciudad Al son del jazz Dale gas, te llevaré a un lugar Hay ginebra y ron y el piano es un balcán Es un ruidoso bar y bronca sin parar Al son del jazz Vamos, ven, se entiende la ciudad Al son del jazz Al son del jazz Dale gas, te llevaré a un lugar Hay ginebra y ron y el piano es un balcán Es un ruidoso bar y bronca sin parar Al son del jazz No, con nadie estoy yo Vamos, ven, se entiende la ciudad Soy al son del jazz El jazz El jazz El jazz El jazz El jazz